¡Hola! ¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues hoy ya es lunes, acabo de terminar de hacer una compra en Mercadona súper pequeñita y he ido también a primar, a coger un par de cosas y al lefty. Bueno chicas, pues deciros que la compra que he hecho en Mercadona es básicamente una compra mínima, ha sido más de productos de belleza o de estética, porque ya quiero ir mañana martes a hacer lo que es la compra semana, porque todavía no he organizado la semana. De hecho, ahora voy a preparar una lenteja y otra comida para mí, porque después de los excesos de Semana Santa, me noto muy hinchada, me noto muy sucia, no sé si esa sensación la tenéis vosotros cuando habéis comido comida que no estoy acostumbrada, comida muy copiosa, muy grasienta, frito, etc. Así que hoy voy a hacer un caldito de apio con cebolla, que os lo voy a enseñar cómo lo preparo, que es para deshincharse y unos espárragos con medallones de meloza. Os voy a enseñar un poquito por encima lo que he comprado en Mercadona, aunque lo que he comprado han sido 66€, para lo poco que llevaba, pero bueno, os lo voy a enseñar. Os voy a ir diciendo precios, no lo voy a marcar aquí abajo porque es una compra pequeñita, ¿vale? Mirad, he comprado mi queso cottage, la han cambiado el formato, antes era alargadito y ahora lo han puesto así en redondito, 1,20. Luego he comprado las salchichas de pollo y pavo, ya sabéis que a mi marido esto le gusta de vez en cuando tomárselo, a 1,16. Sexta de yogur natural a 0,90 y para mi edulcorados a 0,90, también el pack de 6. Iba a coger el yogur de este griego, que me gusta a mi comprarlo en kilos, pero es que al final se me termina poniendo malo, y digo, pues prefiero usar uno de estos cuando a mi me apetezca. Luego he cogido queso Eda, que está a 1,70, esto creo que estaba antes a 1,15 o 1,20, o sea, mirad el precio. Y a 1,75 el salchichón, 75, no 73. Luego he cogido este blister de jamón, este trae 240 gramos y tiene un precio de 3,49. Luego he cogido para los dos cuartos de baño este aroma de jamí, huele súper bien a 2,40, porque quiero ir quitando los eléctricos por el tema de que gasta luz, aparte de que me ocupa un enchufe que a mi me hace falta. Entonces voy a probar con los eléctricos, a ver si mis niños no, o sea, o no eléctricos. Voy a probar con la de varilla, a ver si mis niños son capaces de no tocarlo, y a ver cuánto dura. Porque aquí, no sé si te lo pone, unos 25 días. Luego he cogido mini taquitos de jamón a 2,15, ya sabéis que esto, es que en mi casa no me puede dar falta, de hecho a la lenteja que voy a hacer ahora le he hecho un blister. Ahora, de cosmética he cogido un perfilador de labios en color rosa, pero rosa fusiasta que me pongo yo en los labios, con los que yo suelo ir habitualmente, a ver si me lo coge. A 2,50, y este lápiz waterproof, que tiene el lápiz para pintar, que se regula dándole... Creo que sin sacapuntas, dándole aquí abajo, y después tiene aquí para difuminar. El perfilador este para difuminar, también a 2,50. Y luego, el otro día me compré esta base de maquillaje, que la han puesto, creo que es nueva, en el Mercadona. El tono 02, que fue el que mejor me iba para mí. Y me ha ido muy bien. Es decir, tiene una protección solar del 25, creo, un factón solar del 25, pero que me ha ido muy bien, no me ha sudado mucho la cara, aparte me ha cubierto bien, lo normal, que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta usar BB Cream para lo que es diariamente, y después ya si tengo una boda o algo, pues ya me suelo echar un maquillaje un poquito más potente. Lo que pasa que ahora con la calor, yo ya empiezo a sudar, si me notáis brillo, es de empezar a sudar. Entonces me cogí otro, digo, vaya más tontería, que ahora que hay una cosa que me va bien, la quiten en el Mercadona, y me quede sin el maquillaje que he encontrado, justo el tono 02, que es para mi piel. Y este tiene un precio de 5,50. Luego he cogido, para probar, llevar ya mucho tiempo detrás de unos cepillos eléctricos. Pero claro, no me quería gastar un dineral sin saber si a mí esto me iba bien o no me iba bien, porque a mí me suele sangrar mucho la encía. Entonces he cogido el básico de Mercadona, que vale 6,90, uno para mí y otro para mi marido, para probarlo. Para ver qué tal va, si yo veo que la cosa me gusta, pues a lo mejor para octubre, para un Black Friday o algo así, pues lo... octubre, noviembre, pues lo pido. Lo pido que me salga más económico, pero un cepillo más bueno. Pero quería empezar a probar con este, a ver qué tal. No sé si lo habéis probado, dejádmelo aquí en comentarios si os va bien, si no os va bien. Ya os digo, a 6,90. Luego para mi marido he cogido el desodorante Axe a 1,70 y... Para mi chica le he cogido este body spray de la Mini, no sé si la podéis apreciar. Cuesta 4 euros, trae 200 mililitros, es muy dulzón. Pero como yo lo tengo con una colonia muy fresca para por las mañanas, digo, a lo mejor para el fin de semana, pues cambiarle esa por un poquito más dulzona, que le dure más tiempo, así que por 4 euros le he cogido esta de Mini. Luego he visto esta crema depilatoria, que es para el rostro, que pone... Que es para piel sensible. Me ha costado 1,70. A ver, yo el bigote estoy acostumbrada a quitarme las con pinzas, porque no es que yo tenga un bigote grande, entonces el bigote yo creo que voy a seguir haciéndolo con pinzas. Pero, tengo mucho vello facial por aquí. Aparte de las patillas, si os fijáis, por aquí también tengo bastante vello facial. Y la verdad, que me acompleja un poco. Entonces, iba ahí a pegarme el tirón, pero he dicho, voy a probar primero, a ver qué tal nunca me lo he quitado, a lo mejor cometo un error. Pero digo, voy a probar primero, a ver qué tal me va con la crema esta depilatoria, que pone que es para piel sensible, y si veo que me gusta, pues no sé cuánto me durará. Digo, pues solamente hacerme esto para que el maquillaje sea más limpio, o cuando yo me recojo una coleta, que no se me vea estos pelillos de aquí. Es que, es que no me gusta. Es que, estoy cogiendo, me estoy emparanoyando mucho con esta zona. Entonces, por 1,70 en el Mercadona lo he cogido. Lo he cogido ambientador marino para el coche, que vale también 1,70. Me gusta mucho este, he tenido los rojos, pero me empalagaba mucho. A mí, los olores fuertes, me suelen provocar dolor de cabeza. Entonces, he cogido este, que sé que no me provoca dolor de cabeza, y para que huela un poquito bien el coche. Ahora que pongo un poquito más el aire acondicionado, que suele salir más este olor, al echar el aire, pues me gusta ir conduciendo y veas que mi coche, pues huele bien. Así que he cogido este. 1,70, no, 1,85. He cogido la gota de chocolate, que vale 1,60. Esto se lo he hecho en el yogur todos los días, mis niños. Si son yogures blancos, ya se lo he dicho. Digo, si son yogures blancos, naturales, sin nada de azúcar, os lo he hecho. Si no, en los de sabores, no. Entonces, así estoy haciendo que coman menos yogures de sabores, que tienen muchísima cantidad de azúcar, y le he hecho chocolate a tener, o le he hecho unas cuantas pepitas, y se lo comen mucho mejor y es mucho más sano. Aparte, para mí, para merendar, con un poquito de fruta, el yogur, y unos mix de cereales sin azúcar, me encanta. Luego, compré papel de cocina, que viene entre rollos a 2,20. Me gusta mucho este. Me va bien para ponerlo aquí, que no se me haga muy grande, y poder sacarlo perfectamente, me gusta este. El moradito. Luego, pienso para las perritas, a 6,50. Creo que esto le ha subido 2 euros. Yo creo recordar que a mí esto me costaba 4,50. Y le ha subido a 6,50. Pero es que el otro, que es más o menos especial, más o menos mejor para ellos, le ha subido a 9 euros y pico. Entonces, con mi perra, le mezclo 2 piensos, porque es que no quieren piensos buenos. No es que yo no quiero acomprárselo, es que no le gusta el piensos buenos, le gusta este. Entonces, lo que hago es que le compro siempre uno más bueno, y se lo mezclo con este. Aunque son muy puñeteras. Y lo que hace es... Me quitan este, me van sacando del cuenco, me van haciendo su selección, y al final me dejan siempre el bueno. Y después se los vuelvo a poner, y así estamos. Al final el otro, se me queda mucho más tiempo que este. Pues a 6,50. Luego he cogido un palo de fregona de 1,40 m por 0,90 céntimos, que allá en mi marido se rompió el que tenía la fregona. 6 barretas de pan, el paquete de 3 a 1,10. Y ya por último, este pan de centeno, que es el que desayuno todos los días, que cuesta... 1,35, ¿no? Sí, 1,35 y viene 6 unidades. Y de pan de centeno tiene un 51%, que no es 100% de centeno. Y ya está. Voy a colocar esto, y ahora os pongo por aquí, mientras que hago la lenteja, el caldito de apio y la comida. Porque ya son las 12 y 17. Y ahora, dentro de un rato, cuando termine de hacer la comida, que la termomil se vaya haciendo sobre la lenteja, os voy a enseñar lo de prima. Así que no os vayáis. Bueno, chicas, pues ya no traes por aquí. Voy a enseñaros primero a hacer el caldito de apio con cebolla, que es súper sencillo. Mirad, aquí está hirviendo ahora, en la olla. Ahí. Y he puesto un litro y medio de agua. Ahora, a ese litro y medio de agua le vamos a echar 3 cebollas. Ahora se me ve mejor, ¿verdad? Bueno, aquí hemos puesto un litro y medio de agua, 3 cebollas, que las tenía ya partidas por la mitad. Y en esta bolsa tengo 3 ramas de apio ya limpias y cortadas. Pues se lo añadimos también. A ver. A este caldo no se le echa ni sal ni aceite, ¿vale? Porque es para depurar. Entonces, esto lo vamos a dejar 20 minutos cocer. En la receta que nosotros teníamos de Naturhaus, lo que era, se cocía 20 minutos y después lo que te sacaba era el caldo. O lo triturabas y lo colabas lo que fueran las hebras. Cuando se toma, siempre un vasito antes de comer y un vasito antes de cenar, ¿vale? Como para depurar y llena un poquito más el estómago y así no tienes tanta hambre después. Había personas que no les gustaba, entonces yo le echaba a lo mejor un puerro. Y decía, bueno, pues le he echado un puerro por cambiar sabor. Pero como originalmente es, es solamente con apio, con cebolla, sin sal ni aceite. Bueno, pues ahora, una vez que lo tengo triturado, me he hecho dos cucharoncillos del caldito. Es caldo, ¿eh? Esto, lo único que puedo echarle para que esté un poquito más bueno es un chorroncito de limón. Entonces yo ahora le echaré un chorroncito de limón y me tomaré primero esto y después lo desparro con el pescado, que ya también lo tengo bonito. Así que nada, voy a enseñar ahora las cositas que he comprado en primaria. Bueno, chicas, os voy a enseñar lo primero que he cogido, que es un cinturón para mi marido, la talla L y costaba 3,50. Es así, una hebilla normal y es de color negro. Luego me he cogido estos pantalones, que son así, de tejido fino como de lino, con una cuerda, pero la cuerda es de mentira, ¿vale? La talla XL por 10 euros. Es un color verde. Aquí parece en la cámara gris, pero es un verdecito, ¿vale? Un verdecito oliva. Y me lo he cogido también en morados. Luego, por aquí sale 5 camisetillas de interior de tirantes para mi chica, que en las 5 cuestan 5 euros. Talla 5 o 6 años, porque ella es muy grande y digo, pues que le dure este año y el año que viene. Así que a 1 euro cada camiseta. Por aquí sale un paquetito de calcetines para mi, que me han costado 3,50. Y viene este dibujito de Bunny de Poo en azul. Este de Piggy en color crema. Y aquí también Bunny de Poo en color verde. Soy la tonta de Disney, ya os lo he dicho muchas veces. Estos calcetines la verdad es que duran poco. Es de la talla 37-40. Enseguida le salen bolitas o se rompen. Yo siempre me voy comprando temática o de Mickey o de Minnie o de Harry Potter o otro de Tambor, de Bambi. Pero que los voy desechando porque se me van rompiendo. Además de echarle a la lavadora, de echar los quitamanchas y todo, como que se va deteriorando la tela. Entonces, por 3,50, que es que te salen a 1 euro y poco los calcetines, pues son bonitos, son tobilleros. Y yo que soy la tonta de Disney, pues cojo y me los compro. Por aquí salen estas zapatillas 40-41. ¿Cuánto me ha costado? Me han costado 3 euros, son blanditas y son para ahora en primavera. Las he cogido en verde porque me he cogido un pijama que ahora no las voy a ver, para que le pegue al pijama. Esta. Bueno, luego me he cogido un paquetito este de discos desmaquillantes que valen 0,75. Un pack de dos esponjitas para el maquillaje que cuestan 3 euros. Tenía ganas de un bolso negro, pero ahora están todos de colores. Entonces, he visto solamente este, que es de Mickey. Mirad, aquí también tiene la orejita de Mickey en la cadena. Este me ha costado 16 euros. Por dentro se cierra así con clip. Aquí pone Mickey Mouse. Por dentro lleva correa para colgártelo así cruzado. Y un bolsillito por dentro. Aquí. No se ve bien. Con cremallerita para meter. Yo suelo meter ahí los labiales, el espejo y los pañuelos, por ejemplo. Luego le he cogido a mi África por 5 euros esta manoletina. Se le ha cogido talla 24. Yo después se las probaré a ver qué tal. Se le ha comprado... Yo sé que esto es malísimo, que en cuanto le da un roce se quita. Pero digo, mira, para algún vestido es que necesito unas negras y unas blancas. Blanca las tenía y unas negras. Digo, lo que dura durado. Así que por 5 euros no se le puede pedir muchas cosas. Y tiene la gomita esta para que no se le salga el zapato. Mirad, por aquí sale el otro pantalón, En rosita, en moradito. También me he cogido la talla XL. Bien, míralo, porque después... Sí, la XL y también sus 10 euros. Así que con este y con el verdecillo más los vestiditos ya voy surtida. Más lo del haul de Shane ya voy cargadita. Aquí está el pijama. Mirad, es muy bonito. Es de limones, es en verde. Por eso me he cogido las zapatillas en verde. Verde y rosita. No sé si lo podéis apreciar. Así, anchote. Me he cogido también la talla XN. Y este cuánto costaba. La camiseta de amarilla de manga corta. ¿Veis? Es para la primavera. Y este costaba 7 euros. Me ha encantado. Había mucho, pero me parece que tengo dos o tres del año pasado. O sea, creo que tengo dos con este tres del año pasado. Sí, frasquito. Y digo, pues... Ah, esto. Más un camisón que me he comprado ahora para ver enseñar. Digo, pues ya he hecho todo lo que es primavera-verano. Luego me he cogido una camiseta básica talla XL por 2,70 en azul con los desgastadillos estos para estos pantaloncitos cortos. Para el verano y para la primavera. O para la primavera. Para lo que es el verano. Para la piscina, para la playa, para estar en casa. Los pantalones me valen 3 euros. Y me he cogido una talla L. Estos pantalones son súper cómodos. Yo tengo uno en azul del año pasado y me arrepentí una vez cogido más. Y este año me he cogido estos y en negro. También. ¿Vale? La talla L y 3 euros. Os lo recomiendo, ¿eh? Recomiendo que los compréis porque para estar por casa, para la piscina y para la playa son súper cómodos. Y ya por último, aquí me he cogido este camisón de Ariel que es mi princesa Disney preferida. Sin duda alguna Ariel me encanta. Y este camisón es la talla ¿Qué talla, eh? La talla L y me ha costado 7 euros. Está súper, súper, súper bien. Y luego en Let's Tiff le he cogido a mi mayor, a mi Eric, una chaqueta vaquera. Mirad que por aquí es vaquera y aquí es de tela, así más abrigadita, con su gorrito también de tela. Sus botoncitos aquí para abrochárselos, sus dos bolsillos, creo que lleva dos. A ver. Sí, lleva dos bolsillos, bolsillos también los laterales y este a mí ha costado en el Let's Tiff. He cogido la talla 11, 12 y me ha costado 18 euros, 17,99. Y ya, pues como mi Eric es que va creciendo y tiene esos muslos que él tiene, pues le he tenido que coger un par de calzoncillos de Harry Potter, se los he cogido, vienen tres de la talla 10,12 y me han costado 8,99. La verdad que están súper bien y voy pasándole los que le están quedando chicos a mi Adrián, que a mi Adrián es que le gusta ir bastante holguero. A él, que le apreten las cosas, no le gustan los calcetines apretados, no le gusta la ropa apretada, él tiene que ir muy holguero. Así que ya, como a él y es que se ha tirado toda la Semana Santa ahí rascándose, dice, mami, que es que me apretan los muslos, me apretan los muslos. Y hace poco también le compré de dinosaurios y todo. Digo, venga, pues siempre esto nunca está de más. Tres paredes de calzoncillos. Y ya está, esto sí lo que he comprado. Y nada más, os voy a dejar aquí porque ya son las 1 y 24, voy a sacar a mis perras en una chispilla y voy a por mis niños. Y ya, hasta la tarde. Ahora nos vemos. Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Aquí me encuentro haciendo la pintura al diamante. ¿Os acordáis que en un hall? Os dije que esto me había llegado, pensaba que era una lámina de un cuadro normal y después investigando, pues esto se llama pintura al diamante. La verdad que ya he hecho esta parte de aquí, ¿vale? Como podéis apreciar y he dicho voy a grabarlo, pues si hay alguien más interesado en este tipo de cuadro, pues para que sepa cómo tiene que hacerlo, ¿vale? Entonces, si recordáis, me llegó una bolsa llena de diamantitos y luego me vino una platina, perdona, pero estoy mala, con un lápiz, un boli que se llama y esta cosita rosa que yo pensaba que era para pegarlo en la pared y no. Esto es una cera que lo que hacemos es, mirad, lo que hacemos en esta platina es echar unas poquitas de diamante, ¿vale? Y esto se mueve así, ¿veis? Y después se hace así. Todas estas que se han quedado así para arriba significa que se pueden coger directamente porque está el lado trasero y el lado delantero que es donde está el diamantito. Y este tubito de aquí, no sé si lo apreciáis bien, veis que tiene por dentro algo, es para coger cera. Sin la cera no podemos trabajar, ¿vale? Porque esto es lo que hace que saliera el diamantito al boli y después puedes pegarlo aquí en la lámina, ¿vale? Entonces, simplemente es quitarle la pegatina a la cera, coger así, meterlo aquí, sacarlo y ya estaría preparado y listo para funcionar, ¿vale? Aquí, como veis, viene una fila de colores, si lo veis, y enumerada, ¿vale? Estos números están en las bolsas. Yo lo que he hecho para que me sea más fácil es a cada bolsa le he puesto la letra que le pertenece o el número. Por ejemplo, ¿veis? Este tiene un código aquí, pero después viene aquí y le he puesto yo que esa es la letra cero, para cuando yo veo aquí el cero meterle este color, ¿vale? Entonces, mi consejo, ¿vale? Es ir despegando, nunca se debe quitar este papel que viene aquí, nunca se debe quitar del todo, porque esto nos va a ayudar a que se mantenga el pegamento y no se gaste, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo por zonas, ¿vale? Estoy haciendo primero una parte, después otra, así. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿veis? Tengo esta línea aquí y esta ya la tengo al descubierto y ese es justo el número que tengo aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo, para que veáis, cojo diamantín, ¿veis? Y lo pego aquí y así sucesivamente, aquí otro Así que nada, que es así de sencillo, venden cajitas tanto en los chinos como en Aliexpress como en Shein, porque este cuadro es de Shein. Os voy a enseñar cómo son las cajitas, yo he pedido una pequeñita que es para guardar esto, justo los diamantitos, ¿vale? ¿Veis? Y aquí lo podéis guardar por colores, incluso en la parte de la de aquí, de metraquilato, le ponéis con un rotulado permanente pues la letra que es y así os cuesta menos, ¿vale? Es más sencillo que estás con las bolsas, cortando tijeritas y tal. Esto es un arte. Decís que de esto que hay cuadros más grandes, más chicos, de todas maneras. Yo no sabía lo que era esto, evidentemente, este es un cuadro normal, intermedio fácil más o menos en teoría porque los colores son fáciles y sobre el bol y deciros que esta parte de aquí tiene esta para cogerlo de uno en uno, a ver si enfoca esa. y esta de aquí ¿veis? Es para que esto también lo rellenes con cera, con la cera esta que te viene, ¿de acuerdo? Y que puedas coger cuatro o cinco palitas, lo hay más grande, a la vez y ponerlo a la vez. Por ejemplo, en el color siete, que son todas del mismo color, podéis ponerlo de cinco en cinco, que ya para cuando la gente es más avanzada en este tipo de lienzo, yo como acabo de descubrirlo, pues no estoy tan avanzada. Lo importante de todo esto es hacerlo juntos, ¿vale? Armarse de paciencia porque esto es uno por uno, a mí me relaja muchísimo, la verdad. He entretenido, o sea, esta parte que llevo la llevo en tres ratitos que he podido coger en esta semana y listo. Y este así y así en la pintura al diamante. Cuando voy a grabar ahora un poquito como lo voy haciendo así, un día sin suertecito y al final es como lo acabo y después como lo enmarco lo pongo decorando lo que es algo. Ya está. Y eso es lo que quería, hacer este pequeño clip para enseñaros cómo era la pintura al diamante. ¡Gracias! ¡Gracias!